Por otro lado, me informa José, que en Cienfuegos apresaron al padre de dos menores, dos niñas, que supuestamente agredía a sus hijas, a las niñas. Él decidió hablar con José Orlando Peralta de León. Escuchemos. José Orlando Peralta de León ¿Qué edad tienen tus hijas? 15 y 16 años. ¿Tú nunca has intentado abusar de ellas? Nunca en la vida. Dios sabe que me mate Dios. Dios que me mate. Dios sabe que yo nunca he intentado. ¿Qué tú le pedirías a las autoridades ahora mismo? No, que investiguen bien a fondo. Me investiguen bien a fondo y me dieron un pil de golpe. Un pil de golpe. Sin necesidad, me tragan a batazos y de todo, que me iba a casa. ¿Tengo entendido que tú eres una persona buena, que tú eres una persona de trabajo? La abuela de las niñas, Tomasina Rodríguez, habló también con José Disla. ¿Qué pasa con este señor? Adiós, ese señor tiene la niña mía, que yo la crié desde pequeñita. Y ahora estaba desnudando para enseguida a ella. Me le ha dado muchísimo golpe a la niña. Y yo no sé yo qué hacer. Me amenazó a mí, alante de policía, que usted sabe. ¿Qué dice él? Me dijo que me iba a matar palo. Que entrara para matar mi palo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué le hacen a sus hijas? Adiós, él le hace eso, porque como la niña viene conmigo y me quiere a mí, que está conmigo desde que nacieron, en mi casa. Y por eso él no quiere saber de él. Porque él le hace cosas, le da muchísimo golpe cuando se la lleva a él y yo no estoy con eso, que me le dé golpe a esa niña. ¿Él ha intentado usar de ellas? Sí, porque la tapachequía, porque esa me traen que infine, porque la lechudo y con un cuchillo así.